¡Hola gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo y esto es Drakenlord. Muchos ahora estaréis diciendo que... ¿Qué juego es este? ¿Qué es esto? Bueno, pues ahora os explicaré, ¿vale? Drakenlord es un juego de cartas, parecido, no igual, pero tiene cosas parecidas y similitudes con Hearthstone. Y es de móviles, ¿vale? En la Play Store lo tenéis. Ponéis Drakenlord y ahí os saldrá para descargar. Es un juego español, es decir, y hace poco que lo descubrí por casualidad y dije, bueno, venga, para tenerlo en el móvil y tal vamos a probar, ¿no? Y lo probé, la verdad que me gustó y para echar una partida de vez en cuando está bien. Es decir que también juego a veces en el PC, de hecho ahora estoy grabando en PC con un programa llamado Blue Stacks o algo así, que emulas, por decir de una manera, el móvil y es igual que estuvieras en el móvil, pero bueno, con la comunidad, yo qué sé, del ratón y todo eso. Voy a enseñaros un poquito cómo es, alguna cosilla y todo eso, ¿no? Cuando entremos por primera vez nos dan a elegir entre tres héroes, el elfo, el orco y vampiro. Y luego hay un cuarto que no sé cómo se desbloquea que es un nigromante. Yo ahora solo tengo disponible este, ¿vale? Pero se pueden desbloquear si no me equivoco, ¿vale? Los otros. No sé si tengo que avanzar en el juego o lo que sea, porque tiene un modo campaña que vas jugando y consiguiendo también cartas, bueno, sobres. Y una campaña, ¿no? Que está bastante bien. Pero también podemos jugar online con otros jugadores y con amigos, ¿vale? Igual que Herston. Tenemos una moneda, en este caso esto de aquí, que lo conseguimos, pues, de diferentes formas. Está la típica de pagando, ¿no? Aquí tenemos la tienda, ya veis. Y luego también lo podemos conseguir, pues, con misiones diarias, como en Herston. Aquí lo tengo, por ejemplo, misiones. Cada día se sale una nueva y puedes quitar. Y aquí tengo varias que las tendría que hacer. Mira, por ejemplo, esta sencilla. Abro un cofre de cartas en la tienda. Bueno, sencilla, no sé si se refiere a un confrintero, ahora que lo veo. Nunca abrí ningún sobre aún. De hecho, lo estaba reservando para enseñarlo en el vídeo. Luego también abriré algunos sobres que tengo por ahí que gané. Pero tampoco he jugado demasiado, ¿vale? Entonces puede que alguna cosilla todavía no la sepa 100% cómo va. Dejaré en tarjetas y en la descripción del canal de mi hermano un vídeo que subió también de este juego, que se lo recomendé yo y le gustó, ¿vale? Dicho estas cosas, también vamos a... Bueno, es decir que tiene un modo práctica, el modo jugar que se va online y el campaña, como decía. Las misiones que es para conseguir la moneda del juego. Y bueno, podemos ver nuestra colección de cartas, hacer mazos y todo eso. Hay sinergias y todo, está muy bien. Y lo que quieren ser los también, habilidades. Tiene algunas particulares diferentes a Hearthstone. Esto lo tienen todos los héroes, ¿vale? No sé si son las mismas habilidades. Bueno, no son las mismas, porque por ejemplo esta de aquí es del elfo solo. Pero vamos, que con cada héroe se un subes de nivel, desbloqueas nuevas cosas a elegir. Tenemos una habilidad pasiva, ¿vale? Esta habilidad pasiva ahora me da más 6 de salud, ¿vale? Para que lo veáis luego a ver un gameplay. Luego nivel 5 me daría en esto, que lo que hace es que el líder enemigo tiene un punto de vida menos durante mi turno. Tengo que decir que los héroes tienen de serie ataque, ¿vale? En vez de ser como Hearthstone, que tienes que equiparte un arma para atacar con el héroe, ¿vale? No digo el poder de héroe, sino atacar con el héroe mismo. Tienen ataque. Lo que hace también que si atacas a un rival, te recibes el daño que tiene dicho rival. Luego también tenemos esto de aquí. Alianza Picta, cura uno cuando invocas a un Picto. ¡Ay, qué me lío! Y luego la habilidad que tengo aquí para empezar, por 2 de mana, tenemos Disparo Preciso, que hace 2 de... No sé si es 2 de daño o cuánto. Creo que sí, 2 de daño a cualquier enemigo. Tanto al héroe rival como a un Esbirro, ¿vale? Me recuerda un poco a la habilidad del Cazador en Hearthstone, pero pasa que puedes elegir a dónde atacar. Luego en nivel 8, Maestro Arquero, da alcance a un elfo aliado este turno. Dirás tú, ¿qué es eso de alcance? Pues alcance a algunos Esbirros ya de serie que lo tienen, que es que atacan a distancia. Y entonces, tú por ejemplo, si tienes un Esbirro 2-4, ¿vale? Y atacas a un Esbirro que tiene 3 de ataque, pues si le atacas normalmente, ese 2-4 se queda en 2-1. Porque al atacar al rival, al golpearlo, los puntos de ataque del rival los restan en la vida de tu Esbirro. Sin embargo, aquí los personajes que tienen al alcance atacan, por decirlo de una manera, a distancia y no reciben el daño. Pueden atacar, pero no reciben daño. Y esto es una habilidad que puedas otorgar a un elfo aliado, pues eso, ¿no? Alcance para que ataque y no reciba daño. Carcaj mágico, crea una flecha aleatoria en tu mano, eso es como un hechizo. Luego aquí, bonus defensivo, provisiones extras. Si vas segundo, empiezas con una carta extra en tu mano. ¿Vale? Eso sí, si tienes el segundo turno en vez de tener la típica moneda de Hearthstone, pues tienes una carta extra. Una resistencia. Si vas segundo, da 0-3 a tu líder. Esto, ¿vale? No tienes las tres activas. Puedes, cuando las desbloqueas, equipar una. En este caso, si yo, por ejemplo, empezara segundo la partida, me podría poner esto y tener tres extra de vida, mi héroe. Y luego esto, escondrijo oculto. Si vas segundo, crea una flecha aleatoria en tu mano. Y luego mercenarios, esto es, que podemos incluir en nuestro mazo cartas de las otras clases, ¿vale? Cartas que son de nigromante, de vampiro o de orco en nuestro mazo. Lo que pasa es que tendrán un coste de dos de mana extra. Una carta costará normalmente tres en un mazo de orco, pues costaría cinco, por ejemplo, para que os hagáis una idea. Y, no sé, bueno, ahora que más seseros por ahí. Bueno, aquí podemos agregar a gente y tal y jugar. De hecho, a ver dónde era. Referencia. Este es mi hermano, por si os interesa. Referencia. Descubrís Tedranke los gracias a otro jugador. Escribís su nombre y ambos recibiréis un premio. Bueno, si, por ejemplo, os da por jugar al juego, ¿vale? A Drakenlord. Y ponéis mi nombre, que es o mi V10, ¿vale? Omi con no mayúscula y la V mayúscula y 10, todo junto. Pues recibimos a ambos un premio, ¿vale? Eso también lo podéis, si no lo queréis. Yo lo digo, ¿vale? Pero si lo queréis hacer con un colega que conozcáis y también quiere el juego, hacedlo entre vosotros, ¿vale? Yo lo digo por si lo queréis. Si queréis ganar las cartas y no... O sea, los sobres. Creo que dan un par de sobres, ¿vale? Nos darían un par de sobres a ambos. Y si no conocéis a alguien que juegue, pues eso. Podéis poner eso. El de mi hermano también, Ángel VRL, ¿eh? Como visteis aquí antes podéis poner uno de los dos. ¿Vale? En referencia. Nombre de usuario, email. Compone el nombre de usuario de un compañero, ¿vale? O este, Ángel VRL, o lo que os digo, si tenéis un colega que va a jugar también, pues aprovechad entre vosotros. No voy aquí yo ahora a decir, eh, poned mi referencia. No. Si queréis, vale, bienvenido. Y si no, pues también no pasa nada. Eh, voy a jugar ahora en campaña. Ah, decir antes de nada que para jugar online tenéis que subir primero a nivel 4, ¿vale? Tenéis que hacer un tutorial y luego recomiendo, pues eso. Para desbloquearlo, jugar a nivel... Llegar hasta nivel 4 que no se tarda. Y todo eso. Vamos a entrar en campaña, ¿vale? Ya me he hecho varias... Varias zonas, ¿vale? De la campaña. Esto se me ha bugueado un poco ahora por lo que veo. Debe ser como está emulado, como os digo. Pero bueno, tampoco pasa nada. Vamos a hacer esto y como veis aquí tenemos un corazón y un 2. Son dos vidas y si las perdemos creo que tenemos que comprar vidas con el... Con la moneda esta. No me acuerdo cómo se llamaba. Vamos avanzando y cada vez que vamos a un cofre nos dan algo, ¿vale? De hecho yo nunca he necesitado comprar vidas, pero supongo que según avancemos se complicará. Esta parte nos dice así. Reuniendo aliado. Toma de contacto. El clan Sol Azul es sabio y versado en artes arcanas. Sus líderes te piden que les muestres por qué eres digno de seguir. Vamos a jugar la partida. He jugado muy poco, ya os lo he dicho. Entonces, a ver. También os digo, no he perdido ninguna partida, pero basta que grabe para que pierda. Vamos allá. Os explicaré un poco algunas cartas que salgan como van, ya que estoy. Vale, aquí tenemos la mano inicial muy mala porque son costes muy altos, así que me lo voy a quitar. Espero que me salga algo más decente. Vale, atrapar. Uf, pues tampoco es la hostia la mano. Vale, esto de lo malo está bien porque tengo atrapar y crecimiento rápido. Esto de atrapar es que durante un turno atrapas a un rival y no puede atacarte, ¿vale? Y con esto de aquí, si lo tiras atrapado, aparte de... O sea, esto lo que haces es que puedes usarlo para hacer preso a una unidad. O si ya tienes a una unidad atrapada, le haces un daño de tres. O sea, está muy bien esta combinación. Ahora yo podría, por ejemplo, coger con el héroe que os decía, tiene dos ataques, ¿veis? Dos aquí. Y el rival también tiene dos. Podría coger y arrastrar y atacar con el héroe así. Pero no. Prefiero coger y atacar con la habilidad ya que tengo dos de mana. Para usar las habilidades, le dais al héroe encima de vuestro héroe. Y os saldrá aquí a la derecha, arrastráis. Si estáis jugando en el móvil tenéis que arrastrar ya que es táctil. Y ya está, atacáis. Y así me ahorro de comerme dos de daño, ¿vale? Con mi héroe atacando directamente. El atacar con el héroe no gasta mana, pero claro, te quita daño. Te hace daño, bueno. ¿Qué diga? Me ha atrapado. No sabía que podían atraparte al héroe. Vale, pues a ver qué usamos. Porque invisibilidad. Es que ahora mismo... ¿Puedo usar el poder del héroe? Es que no saca cartas. No, no puedo usar el poder. Pues voy a pasar turno porque no voy a malgastar esto. Esto prefiero gastarlo para esbirros, ¿vale? Porque hacerle ahora tres de daño a este... Mira, por ejemplo, para este me viene de lujo ahora. Para este me van a ir de lujo. Muy bien. Venga. Vale, tengo cuatro de mana, pero vamos a quitarnos a este. Lo vamos a atrapar. Lo voy a hacer preso. Y... Con esto que me cuesta uno... ¡Pum! Me lo quito. Y ahora, como no puedo usar la habilidad del héroe, pues voy a atacar así. Me como dos de daño, pero bueno, tengo ventaja en la partida. Son bastantes fáciles, al menos las primeras misiones. En principio no están muy complicadas. Aquí a la izquierda podéis ver las jugadas que se han llevado a cabo en la partida. Como en Gertrude. Joder, qué manía de atraparme, ¿no? Esta carta me la quería reservar para cuando tenga más esbirros y sube a hacer. Ah, mira. Una carta que quería enseñaros. Esta, por ejemplo. Pone protección. Los que jugáis a Hearthstone, pues para que entendáis esto como es, es como los provocares de Hearthstone, ¿vale? De hecho, en Hearthstone está el oso pardo, que cuesta 3 y es un 3-3 también. Pues es lo mismo, ¿vale? Voy a sacar esto que tiene provocar para que me entendáis. Y no voy a gastar esto porque de momento no. Voy a dejarlo así y pasar turno porque es que me ha atrapado otra vez. A ver luego qué puedo hacer. Hostias, este... A ver. Vale, bueno. El provocar de momento sigue en pie. Hostias, qué cabrón. Me lo ha quitado. Ah, no, no me lo ha quitado. Vale. Erudito. Esto ganó un mana extra en cada turno. Los gritos de batalla aquí, por decirlo de una manera, es diferente a Hearthstone. Bueno, las habilidades que tienen las cartas, no más que gritos de batalla. Por ejemplo, esta tiene una habilidad que, por cero, ganó un extra de mana cada turno. Ahora en este turno en que la saque no lo podría utilizar. Pero para usarlo es que hay que hacer como el héroe. Sacas la carta, ¿vale? Pinchas en la carta y tienes que usar la habilidad de dicha carta. Yo ahora voy a sacar... Tengo... Si es de mana, podría ir de jugada potente. Y voy a hacerla, de hecho, para aprovechar el mana. Voy a hacer eso por ahí. Y... Me quitaré esto. Es que es... Uf, no sé. Venga, va, me lo quito. Con esto y con esto, va. Tengo la partida bastante de cara, realmente. Vamos allá. A ver qué nos saca. Espero que no me paralice esto. Mira, esta carta roba... Roba. Roba una carta por dos de mana. Hace dos daños. A ver... Vale, ya no tienes mana. Este no me lo quitarás, ¿no? Vale, mi turno. Peleón de la taberna. Esta es por tres, cuatro, uno... Vale, a ver. Voy a sacar... Siete... Voy a sacar a este. Y ahora sí voy a aprovechar esta carta. Que me da... Un no de vida extra a todos mis esbirros, ¿veis? Esto quería sacarlo un poco de provecho. Y ahora voy a quitarme a este. Se me va a quedar ahí con tres de vida. Y voy a atacar con el héroe. No ataco con la habilidad porque no me llega el mana. Pero bueno, para ir quitándole un poquito. Refuerza cura dos al líder. Vaya. Vale. ¿Qué podíamos hacer ahora? Puedo quitarme el tres, cuatro y con el seis, tres. Y lo voy a hacer. Aunque me muera. Pero hay que quitárselo. Y... Con ocho de mana tengo varias cosas que hacer. Voy a sacar al erudito. Y así luego uso la habilidad porque ahora no puedo. ¿O sí? No, no. Este turno no me deja. El siguiente. Por cero de mana puedo... Tampoco voy a sacar demasiado provecho porque estoy cerca de llegar al diez de mana. Y voy a sacarme esta carta que es un 4-1. Y para aprovechar ya que estoy, voy a poner la invisibilidad que le da sigilo y no me la pueden atacar. Ahí está. Y así la puedo aprovechar el siguiente turno. Voy a ir todo a cabeza. Y... Y voy a usar en vez de... A ver. No sé si puedo hacer una cosa. Voy a usar el poder de héroe. Ahí. Vale. Ya está. Ya está. Ya está. Puedo atacar así también. Ah, sí. O sea, puedo usar el poder de héroe y la habilidad en un mismo turno. No lo deja. Hostia, no se me perdió. Bueno. Da igual. Tenemos bastante favorable la partida, como veis. A ver. Hace dos daños. Oh, me quita ese. Bueno. Mejor ese que el 4-1 que tiene más daño. Ahí. Ese no lo puedo aprovechar al final. Bueno. Tengo un letal, como veis. Y no me quita nada. Vale. Y lo que os decía. Esta carta que da alcance. Vamos a hacer... Ya tengo la partida ganada. Vale. Le voy a dar alcance al 4-1. Para que veáis que ataco con él. Y no muere, ¿vale? Tiene dos de ataque el jefe... O sea, el héroe enemigo. Y mi carta tiene uno. Por lo que si la atacara normal, me mataría. Pero ahí sí. Como tiene alcance. Le doy. Le hago el 4 de daño. Y no me muere la carta. Me aguanta este turno. El siguiente turno lo pierde. Digo que... Ya os dije que hay cartas que lo tienen de serie, ¿vale? Que tienen alcance ya de serie. Esta sí me va a morir, pero me da igual. Y para que ahora os usaré el poder de héroe ahí. Y... Dale. Oye, ¿por qué no me usa el poder de héroe? Ahora. Vale. Entonces antes sí podía haberlo usado. Y la arrastraría mal, no sé. El ratón que iba como el culo. Bueno, partida ganada. No ha sido demasiado difícil, ya veis. Quería enseñaros un poco una partida. Y... Y para que vierais cómo iba. Ahora ya que estoy. Voy a abrir unos sobres que tengo por ahí. Podría jugar más partidas. La siguiente sería reuniendo aliado. El trato picto. El clan luna roja llega al día siguiente. Exigen que les demuestres tu poder antes de unirse a ti. Bueno, vamos a dar para atrás. Vamos a tienda y voy a abrir sobres. Había una misión que era abrir un cofre entero de sobres. No sé si se refiere a abrir todo. Vale. Todos los que hay aquí. Tengo cinco normales y dos de estos que no sé si serán especiales o algo. No sé mucho en ese aspecto. Y vamos a abrir, ¿vale? Vamos a darle aquí. Nunca abrí sobres aquí, así que a ver qué tal. Vale. Llamada del alma. Mueve a tu mano el esbirro con mayor ataque del cementerio. Vale. Rabia. Da más dos más cero a tu esbirro este turno. No es parecido al sargento Abusón. Lo que pasa es que es como un hechizo. No es un... No te aporta más en mesa como al sargento Abusón. Que aparte de dar... Lo sacas a él y le da ese ataque extra durante un turno. Pero bueno. Está bien por cero que cuesta. Posada. Protección. No ataca. No ataca. Pues se me buguea esto algo. Esto es también un provocar, pero cuesta uno por cero cuatro. Bueno. Para amonestar al rival. En plan que no te puede atacar a otras unidades y darte tiempo puede estar bien. Sierva seducida. Cuesta dos por dos, dos. Se transforma en un vampiro joven por tres. ¿Vale? Cuando la sacas el siguiente turno si usas esta habilidad se convierte en un vampiro joven. No sé lo que será eso. Anda. Una rara. Alas cercanas. Da volador a tu esbirro. Pues no sé lo que es eso de volador, chavales. Así os lo digo. Se buguea un poco esto porque estoy con el emulador este y quizás sea por eso. ¿Vale? Que a veces pase. Me pasó también otra vez. Tampoco mucho, pero bueno. Pero para grabar se puede grabar desde el móvil, pero me era más cómodo así. Incluso, si estoy en casa, prefiero jugar también desde aquí, la verdad. Vale. Fuente de la vida. Cura dos a todos tus esbirros. Bueno. A todos puede estar bien. Nueva. Muñeca de sangre. Dos por dos, dos. Y cura dos a un aliado. O sea, a un esbirro aliado. O sea, por cero de maná. Uso su habilidad y puedo curar a alguien. Está bien. Eh, torre de negromancia. No ataca. La próxima carta que juegue es justo a dos menos. Un tres siete. No ataca. Pero bueno, si... Siempre, yo que sé, no sé si le podrá otorgar el provocar que haya en este juego o algo. No sé. No sé cómo irá. Noble esclavizado. Supongo que pone es... Joder. Eh, mira que os digo, se me había bugueado alguna vez, pero no tanto, ¿eh? En plan de que no se distinga bien esto por aquí, pero bueno. Eh, cuatro. Un tres cuatro por cuatro. Refuerzo. Intercambia la salud y el ataque del esbirro objetivo. Vale. Bibliotecaria ciega. Robo una carta cuando este esbirro recibe daño. Eh, dos cuatro por cuatro. Recuerda al... ¿Cómo se llama este? Una carta que hay en Gerson, un uno tres. No me sale el nombre. Joder, me la sé, pero no me sale. Bueno, los que jueguéis a Gerson sabréis cuál es. Bueno, tengo aquí todavía otros tres sobres de estos para abrir. A ver si van seando cosillas para hacer mazos. No tengo todos los héroes todavía, pero bueno. Valiente del colmillo. Vale. No tiene ninguna habilidad. Dominación. Copia una carta aleatoria de la mano de tu oponente. Tiedad infestada. No ataca. Cura completamente a un esbirro vampiro. Vale. Eso es la habilidad. Eso es la habilidad por dos y la oscura. Guardabosques. Bueno, este ya lo habéis visto en la partida. Está bastante bien, la verdad. ¿Por qué no? Seducción. Da uno o menos uno cero a todas las unidades enemigas este turno. Ah, vale. Que les quita uno de ataque a las unidades enemigas durante ese turno. Interesante. Puedo abrir las que quiera, ¿vale? No tengo que ir en un orden, pero bueno. Voy en orden así ya que estoy. Auge de maná. Añade un punto de maná vacío a ambos jugadores. Zombie. Por cero. Un uno uno por cero. Vale. Diablillo. Tres uno por uno. Me recuerda el Diablillo en Llamas de Hirston. Lo que pasa es que tiene... Tiene... El de Hirston tiene un... Un no de salud más. Aquí un tres uno. Hombre, si no te lo pueden quitar en... A priori, pues sí que se puede desaprovecharlo. Pero bueno. Ese uno de vida, chungo. Explorador novato. Algo aquí supongo que pone. Porque vamos. Vara de energía. La próxima carta que juegues este turno cuesta dos menos. Vale. Y vamos a abrir el último de los comunes. Creo que son... Bueno, comunes estos sobres. Creo que los otros son más... Más... Oportunidades de detectar el Gautotcho. Creo. No lo sé. Niebla venenosa creo que pone. Hace tres... Tres daños a todos los esbirros con sigilo. Pero cuesta cinco. Lo que pasa es que si tienes un sigilo ahí que te puede incordiar. Pero bueno. Antiguo de la garra. No sé. Tras atacar da dos cero al líder enemigo este turno. Bueno, menos dos. Dos, mejor dicho. O sea que... Incluso puedes quitarle el ataque. Porque pese a que mi héroe y el rival de antes tenían dos. Al orco, por ejemplo. Pues hay una cosa que le puedes poner. Una habilidad. La pasiva creo que era. Que es que tenga un punto extra de ataque en su turno. En vez de dos, tres. O sea que escuela de maná. Los conjuros cuestan uno menos. Dos, tres por dos. Torre de negromancia. Bueno, esto es decir que esta la habilidad no la tenemos que usar nosotros. Está ya al sacarla directamente. Cuesta el uno menos. Torre de negromancia. No salió otra antes. Y anda nueva. Esta mítica. Hostia, esta parece buena. Gul voraz. Gana más uno más uno cuando un enemigo muere. Por cuatro, tres, tres. O sea, tengo... La saco y suicido algo en mesa para limpiar. Y gana uno más uno. Y así cada vez que muere un... Bueno, puede estar bien. No sé. No sé si es para todas las clases o será para vampiro. Debe ser para una clase determinada. Porque aquí veis que los bordes tienen un color diferente cada una. Debe ser dependiendo de para quien sea. Mítica. No sé si será lo mejor las míticas. Vale. Vamos ahora a abrir aquí. A ver qué nos sale. Así que a ver si hay suerte. Primera. Bendición del bosque. De cura tres. Este año salió antes. Legendaria. Sam cambia capas. Represaria. Reaparece en la mano de tu oponente. Ay, amigo. Claro. Si os dais cuenta no está mal. Por uno de mana tres tres. Puede ser bastante potente. Pero claro. Tiene que tener algo malo. Y es que... Reaparece en la mano del rival. Entonces no sé si compensa. Claro. No sé. Vale. Ratas. Así tal cual. Dos uno por uno. Guerrero sol azul. Picto. Y rara. Guerrero de luna roja. Encubierto. Esto encubierto no sé si será. No sé si será algo tipo sigilo o algo. No sé. Cuatro tres. Y vamos a darle aquí al último sobre. Abrimos este. Legendaria. Vale, vale. Cadena de rayos. Hace cinco daño al objetivo enemigo y uno a todas las demás unidades enemigas. Me recuerda un poco al flagelo. No sé igual, pero me recuerda. Vale. Fuente de la vida cura dos a tu esbirro. Esta ya la tengo. Otra legendaria ya estaría bien. O mítica de esas, ¿no? Hace dos daño a un esbirro enemigo. Babosa gigante. Refuerzo. Hace preso a todas tus unidades. Incluido este esbirro. Hostia. Pero entonces no tiene ciencia. Qué cabrones. Rara. Rayo de vida cura completamente a un esbirro. Bueno, y así he estado. Tengo ahora para comprarme más sobres, pero no te voy a dejarlo porque si juego, jugaré la campaña. Ir ganando más sobres que te dan. Ir haciendo también las misiones estas. De hecho, la misión de abrir un... Creo que había una misión de abrir un sobre. Mira, ¿ves? Misión cumplida. Treinta. Abro un sobre de cartas en la tienda. Así tal cual. Así que nada, voy despidiendo el vídeo. Recordad que también voy a dejaros el vídeo de mi hermano por ahí. Por si queréis echar un ojo también. Creo que él también ha jugado algo, no sé si más que yo. Creo que sí. Y... Y le echáis un ojo. Si os gusta, recordad, ¿eh? Juego para móvil en la Play Store. También podéis usar algún emulador para PC. Si os es más cómodo, lo que sea. Y... Y echar unas partidas al juego por... Pues como alternativa, la Hearthstone también de vez en cuando está. Bien, yo que sé. La verdad es que se hace entretenido. Recordad también lo que os dije. A ver dónde era. Aquí. Lo de... Si jugáis con un colega o algo, os pasaros la referencia. Pues si ponéis vuestro nombre de usuario. Y si no tenéis ningún colega, pues ya os dije. Si queréis podéis usar el mío o... O lo que sea, el que tengo aquí de mi hermano o lo que sea. ¿Vale? Nada más. Voy a ir despidiéndome. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos en los próximos vídeos del canal. Adiós.